Los seres humanos nos consideramos la especie más inteligente, pero aún así, somos nosotros mismos los que nos estamos destruyendo. Solo hay un planeta Tierra y somos tan egoístas que no somos conscientes de que no es nuestro. Pero nos da igual, estamos acabando y arrasando con todo nuestro alrededor sin darnos cuenta. Esto no solo nos va a afectar a nosotros mismos en un futuro, sino a todas y cada una de las especies que habitan nuestro planeta. El gasto innecesario de electricidad, con la que mucha otra gente tendría oportunidad de sobrevivir. Los plásticos que día tras día se van acumulando y contaminando los océanos y todo el agua que es malgastada, mientras en otras zonas la gente se muere de sed. ¿Tanto cuesta apagar un interruptor, un grifo o reciclar? Eso es lo que queremos para nuestro mundo. Un mundo lleno de personas que solo se preocupan por sí mismos o un mundo que solo beneficia a los privilegiados. Si seguimos así, ya no habrá planeta para nadie. Pero, ¿y si tú pudieses hacer algo? Todavía estamos a tiempo. Tú decides qué huella quieres dejar.